La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó a través de un comunicado que obtuvo de un juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo la orden de cateo para asegurar el inmueble de una empresa dedicada al resguardo de valores. Derivado del trabajo conjunto realizado con la Policía Federal y la Secretaría de Marina Armada de México, otorgó la orden de cateo mientras que las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abrieron en el mismo sitio y su contenido será revisado para saber si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales y una vez concluido el análisis se determinará el destino de los objetos. En el comunicado de la PGR se aclara que los bienes que no guarden relación con la indagatoria que realiza la dependencia federal serán devueltos a quien acredite su interés jurídico. Por cierto, se sabe que ya comenzaron a salir amparos a favor de los arrendatarios de las cajas quienes recurrieron a la justicia federal, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.